¡Suscríbete! Bueno, pero el día de hoy, si ustedes me viesen, estoy en pantufla todavía, no me arreglé, no me bañé, estoy comiendo helado, y si fuese ya que estaría comiendo cookie dough, que es masa para galletitas, directamente por la depresión que tengo, ya que desde el día de ayer, y si bien todavía los guarismos estarían dándole una ventaja a Joe Biden, digo a Joe Scioli, digo al señor Daniel Biden, también, todo indica que Donald Trump está camino a ser reelecto en los Estados Unidos de Norteamérica. Una elección que ya habíamos anticipado era muy probable que no se definiese por el voto popular, y que tal vez tampoco se definiese en las urnas, ¿sí? Donald Trump está intentando judicializarla, es algo que ya se sabía que iba a suceder. Lo que no se sabía que iba a suceder era que iba a haber tanto apoyo para Donald Trump en el voto negro y en el voto latino, fue clave el apoyo de algunas figuras fundamentalmente de la comunidad afroamericana en los últimos días, en el último tramo de la campaña. Recordemos a Lil Pump, más allá de que Donald Trump lo presentó como Lil Pimp, y esto no es un cambio menor, si bien es una letra la que cambia, pasamos de pequeña bomba a pequeño proxeneta. El cambio es importante, pero Lil Pimp, aún así, perdón, Lil Pump, no le sacó su apoyo a Donald Trump, y a él lo acompañaron otros grandes raperos, por ejemplo, que esto hizo que Donald Trump pudiese romper ese techo que estaba encontrando en el voto afroamericano y el voto latino. Nuevamente, las estrellas de la elección son las encuestadoras, y no por lo uno de sus guarismos, sino más bien por todo lo contrario, ¿sí? Porque nuevamente, tal como había pasado con Hillary Clinton en las elecciones de 2016, lo daban claro ganador a Joe Biden, y planteaban una ventaja de aproximadamente seis puntos, pero no es lo que está pudiendo verse en las urnas. Se ve una elección en algún punto esperable, con todo el sur pintado de rojo, y las costas, tanto la costa este como la costa oeste, los sectores más densamente poblados de los Estados Unidos de Norteamérica, apoyando masivamente a Joe Biden. Se esperaban algunas sorpresas, fundamentalmente en el estado de Florida, por ejemplo, donde la sorpresa no fue tal, el estado de Florida ya fue pronunciado, con una ventaja de Donald Trump de tres puntos. Se cerró también Ohio, donde los demócratas confiaban en poder dar un batacazo. Ahí ya también está cerrado, más allá del que falta todavía contar un 10% de los votos. Donald Trump tiene una ventaja de ocho puntos porcentuales por sobre Joe Biden, y también han aceptado la derrota en ese estado. El otro estado que está cerrado son los estados en donde iba a darse la batalla, en donde va a definirse la elección. Son estados que no necesariamente están inclinados siempre a un partido o el otro. Algunos de estos son también los que se conocen como swing states, son los estados que no están definitivamente pintados ni de rojo ni de azul, sino que acompañan a uno u otro partido dependiendo de la elección de la que se esté hablando. Hay estados donde todavía se pelea. En Wisconsin, por ejemplo, falta contar un 3% de los votos. Y Biden tiene una ventaja del 0.6% solamente. En Carolina del Norte, la ventaja de Trump es de 1.4 puntos y ya está contado el 95% de los votos. En Georgia, otro de los estados donde los demócratas tenían esperanza de poder llegar a ganar, Trump lleva dos puntos de ventaja con un 92% de los votos contados. Michigan, un estado muy particular, porque Michigan lo hablamos hace algunas semanas cuando hablamos de las milicias de extrema derecha en los Estados Unidos. Michigan es un estado en donde hace unas semanas nada más una milicia de extrema derecha intentó secuestrar a la gobernadora. Algo que fue frustrado por el FBI, el Federal Bureau of Intelligence, y donde Donald Trump salió a decirle públicamente a la gobernadora que tenía que agradecerle por haberle prestado los servicios de su agencia federal de inteligencia para evitar el golpe de Estado. Algo muy característico en Donald Trump. Recordemos, por ejemplo, lo charlábamos recién fuera del aire, los Estados Unidos desde el inicio de la pandemia han desembolsado tres trillones de dólares en ayudas federales para personas y para empresas, pero hay acá un condimento adicional, porque ustedes saben que cada uno de los cheques que se le han dado a las personas, lo que nosotros conocemos como IFE, en los Estados Unidos han salido con la firma personal de Donald Trump. Y esto fue un pedido específico de Donald Trump. Él dijo, ningún problema, nosotros damos el IFE, pero solamente si los cheques salen con mi firma. Lo que él quería era que dijese que Donald Trump te estaba dando 600 dólares por semana, que no es un número inferior, ¿sí? Y por ahí, para nosotros, que pensamos en los términos de nuestra propia economía, con un nivel de inflación muy alto, decimos 600 dólares no es nada. 600 dólares es un montón de plata. Hizo la gran rucaus, ¿no? Con las zapatillas, perdón. Hizo la gran rucaus con las zapatillas, solo que no te daba una y después la otra. Digo, él te daba el cheque, pero cada uno de los cheques que se iba renovando, vos siempre los recibías con la carita del Donald ahí al costado diciendo, vote for me. Hay todavía muchos votos por contar. Hay conteos que todavía no están cerrados. Pensilvania, por ejemplo, otro de los estados donde se espera la sorpresa, falta todavía un 25% de los votos ser contabilizados. Va a ser uno de los últimos estados en cerrar, muy probablemente. Arizona y Nevada son las grandes esperanzas en este momento para Joe Biden. En Nevada falta contar todavía un 14% de los votos. Y la ventaja de Biden es del 0,6%. Y en Arizona falta contar un 18% al día de la elección, ¿sí? Recordemos que la última, la de 2016, Donald Trump se adjudicó la victoria a las 3 menos cuarto de la mañana. Estaba claro que esta vez iba a ser distinto y que muy probablemente no tuviesen un resultado en ese mismo día. Más allá de que Donald Trump nuevamente salió a adjudicarse la victoria. Hizo su discurso el día de ayer. Joe Biden está peleando desde Twitter. Está diciendo que todavía no se va a rendir, que hay que contar hasta el final. Y ahora estamos intentando frenar la contabilización de votos. Hay algo que vos te referías al inicio del programa, Máque, que tiene que ver con estos 300.000 votos perdidos por parte del colegio de Correo. Es algo que yo, por las dudas, trataría con pinzas. ¿Por qué? Porque ninguno de los grandes portales, digo, de los medios, que no necesariamente dicen la verdad. No por ser grandes, los medios dicen la verdad. Pero sí es cierto que uno trata de confirmar cada una de las noticias o de las versiones con alguno de los portales más importantes, más allá de que cada uno pueda tener su inclinación política. Y lo cierto es que no ha habido eco a esta noticia que se presentó el día de ayer por parte de un periodista de origen latino, que ahora si quieren buscamos el nombre, no me acuerdo cuál es en este momento, pero que todavía no ha tenido un correlato en denuncias específicas que se hayan realizado por parte de los medios o por parte de los partidos en los Estados Unidos. Sí es indiscutible que el Correo ha presentado muchísimos problemas, en gran medida producto de la desfinanciación que llevó adelante Donald Trump pocos meses antes del inicio de las elecciones, y que también es cierto que va a haber mucha disputa lo que tiene que ver con los votos que se enviaron por Correo. En este momento, por ejemplo, digo, como para poner un ejemplo claro, se está llamando, se está convocando a la Guardia Civil en uno de los estados, en el estado de Wisconsin, porque 13.500 votos que se recibieron por Correo no estaban bien impresos. Por lo tanto, se está convocando a la Guardia Nacional, lo que sería gendarmería en nuestros términos, para que los gendarmes se sienten a transcribir uno por uno de esos votos mal impresos, a boletas correctas, y recién ahí contabilizarlos. Esto, por supuesto, si se ve una ventaja para Joe Biden, lo más probable es que se judicialice por parte de Donald Trump. Recordemos, por ejemplo, la elección de 2016, en donde se definía la presidencia entre George Bush y Al Gore, en donde Al Gore venía con ventaja, y en donde, en un momento, en el estado de Florida, cuando estaban, lo tenía en su poder George Bush, y en un momento estuvo a punto de perderlo. En el momento en el que estuvo a punto de perderlo, un grupo de trabajadores que estaban laburando en el conteo de votos agarró una serie de urnas, se encerró en un cuartito, le puso llave y dijo, estos votos no los cuenta nadie. Inmediatamente el Partido Republicano llamó a sus militantes a invadir el estado de Florida, rodearon este centro de conteo, lograron que la Corte Suprema del estado de Florida tuviese que expedirse al respecto, y lograron nuevamente, en la Corte Suprema del estado de Florida, que esos votos no fuesen contados. Lograron que se le diese la razón a ese grupo de lunáticos que se habían cerrado en un cuarto con una serie de urnas para que esos votos no se contasen. Bueno, efectivamente esos votos no se contaron. Recordemos que en ese momento el gobernador del estado era Jeff Bush, el hermano de quien era candidato para presidente, y eso le terminó dando la victoria a George Bush, hijo. Se esperaba que algo similar pudiese llegar a ocurrir, pero ni siquiera necesitaron tanto, porque finalmente el estado de Florida apoyó a Donald Trump, y en este momento ya se reconoció la derrota por parte del Partido Republicano. Sí, todavía siguen peleando, no solo en Wisconsin, sino en otro montón de estados. Wisconsin, de cualquier manera, ya está contado el 97% de los votos. Sí, es muy chiquito, pero todavía no se le concedió la victoria a ninguno porque la ventaja que tiene el candidato que va adelante, que es Joe Biden, es muy acotada. Está adelante por un 0,6% de los votos, por lo que este 3% puede llegar a ser definitivo. Incluso si fuese cierta la versión de los 300.000 votos perdidos, también podría ser determinante en la elección, más allá de que no es un número que sea tan grande para un país que tiene 300 millones de personas en su población, pero sigue siendo un número significativo y sigue siendo un número que, en estas condiciones, y fundamentalmente tomando en cuenta una de las características del sistema político norteamericano, que es el winner takes all, si el ganador se lleva a todo, puede definir una elección. ¿Por qué? Porque cada provincia, cada estado, manda una X cantidad de electores al colegio electoral. Pero esos electores no se reparten proporcionalmente de acuerdo a la intención de voto que haya tenido cada uno de los candidatos, sino que quien gana las elecciones en el estado, se lleva a todos los electores de ese estado. Y por lo tanto, un puñado de votos puede llegar a definirte la elección cuando las distancias son tan cortitas como estas que contábamos ahora en Wisconsin, donde la ventaja de Joe Biden es del 0,6% nada más. Juan, te hago una pregunta. O sea, a mí me queda, a uno le queda la sensación que el pueblo norteamericano sugiere quién lo va a gobernar, pero no termina de elegirlo. Bueno, hay un punto en el que todos los pueblos sugerimos a quién queremos votar, pero no terminamos de elegirlo. Nosotros, más allá de que tengamos primarias simultáneas abiertas y obligatorias, los candidatos no los propone el voto popular, sino que los proponen cada uno de los partidos políticos. Ahí sabe por sí, aún en las democracias que son directas por el voto popular, impone un primer filtro a la población que está votando. Recordemos, sí, que en los Estados Unidos esos filtros son mucho más grandes. Primero porque los candidatos, más allá de que se eligen en una interna donde vota la gente, de vuelta, ese voto popular se traduce en electores. Y esos electores van a una convención partidaria, donde no sólo están los electores, que, tal como en el colegio electoral, no están obligados a votar por el candidato que los llevó en su boleta, sino que aparte, y esto pasa en las convenciones partidarias, pero no en el Congreso electoral, en las convenciones partidarias vos tenés superdelegados, que son eminencias y las vacas sagradas de cada uno de los partidos, que tienen voz y voto como un elector más, por más de que no los haya votado nadie. Esto pasa, por ejemplo, con Hillary Clinton o con Bill Clinton en el Partido Demócrata, pasa con los Bush en el Partido Republicano. Sí, digo, recordemos que las dinastías políticas, que es algo que tanto se le critica a América Latina, no es una propiedad exclusiva nuestra. Dinastías políticas ha habido también en los Estados Unidos, y podemos agregar ahí a los Kennedy, y podemos seguir agregando gente que forman parte de esta clase política o esta casta política. Este culto a la personalidad, que también nos achacan tanto a nosotros, es algo que ellos también se van adelante, y de lo que Donald Trump es un claro ejemplo. Sí, sí, es verdad, lo que pasa es que esos filtros, como vos bien decís, me dan la sensación muy, muy, muy fuertes, son más, son todavía más fuertes en el sistema norteamericano, porque, como comentabas vos la semana pasada, incluso, que yo no lo sabía, los electores ni siquiera están obligados a elegir al partido por el cual, o al candidato por el cual ellos fueron elegidos, ¿verdad? Es correcto. En las comillas, y acá hay, de vuelta, dos dinámicas distintas. Para lo que es la convención partidaria, están obligados en la primera vuelta a votar por el candidato que los llevó, y a partir de la segunda vuelta tienen elección libre. En el Congreso electoral, muy por el contrario, pueden votar por cualquier persona, por alguien que ni siquiera haya sido candidato y no participa de los partidos. Pueden votar por Mickey Mouse, si quieren, y hacerlo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, esto también le agrega un condimento adicional que, en algún punto, tiene que ver con esos lineamientos que los padres fundadores habían trazado al momento de fundar el Estado de Norteamericano. Unos padres fundadores que, en algunas cosas, fueron muy progresistas, y en otras, han sido muy conservadores. Han sido muy progresistas al consagrar, por ejemplo, la libertad de expresión como primera enmienda de la Constitución. Han sido muy progresistas. Incluso, si se quiere, con el grado de libertad individual que le han dado a la población para la portación de armas, porque en este caso, digo, tenía un correlato que era justamente una necesidad del Estado norteamericano en aquel momento, que no sabía en qué momento podía llegar una nueva invasión inglesa, y que, por lo tanto, necesitaba que todos y cada uno de los norteamericanos pudiesen tener un arma y estuviesen listos para actuar en un minuto. Por eso se le decía a Kirchner. Juan, además, no había ejército profesional en aquel momento, ¿no? Eso también se modifica cuando hay un ejército profesional. Exacto. Y, de hecho, también, en aquel momento, y producto de la falta de un ejército profesional, es que nace la ley de milicias, que hoy en día es la que, por ejemplo, permite que grupos de extrema derecha se puedan pasar, pasear armados por la calle. No solo de extrema derecha, sí, en algún momento, en algún programa, también hicimos una columna sobre la Not Fucking Around Coalition, que es básicamente una milicia de afrodescendientes, pero hay una contra cientos de milicias de supremacista blanco que se pasean con rifles de asalto por la calle. Bueno, herederos de los Black Panthers, seguramente, las Panteras negras de... Total, ojalá, ojalá, si sea, ellos reivindican parte de la lucha de los Black Panthers, pero marcan, particularmente con la Not Fucking Around Coalition, lo que marcan es una diferencia clara. Ellos plantean que no son un partido político, no hacen manifestaciones, no van a cantar. Ellos son una milicia, una organización militar. Y esto lo han dejado en claro incluso el gran Master Jay, que es su alma mater, en algún momento, porque ellos en este año fueron a manifestarse al lugar a donde nació el Ku Klux Klan, e inmediatamente al día siguiente la extrema derecha planteó movilización y le fueron a preguntar al gran Master Jay, che, ¿ustedes van a hacer una contramovilización? No, no, nosotros no hacemos movilizaciones. No cantamos, no coreamos, no vamos a pedir por nada. Nosotros somos una milicia, una organización militar, y no, no vamos a ir a marchar el día de hoy a ese lugar. Pero realmente estamos hablando de una sociedad muy politizada, muy polarizada en este momento. Y por ahí, si quieren, podemos comentar un poquitito de qué es lo que se puede esperar para los próximos días, qué es lo que va a pasar ahora, porque lo cierto es que muy a diferencia de lo que ha sucedido en el pasado, la elección todavía no está cerrada, más allá de que son las diez y media de la mañana del día siguiente, del día cuatro de noviembre, pero yo creo que vamos a tener noticias de las elecciones yankees por muchos días más. Primero, porque todavía se están peleando sobre la validez de las boletas emitidas a distancia. Número uno, hay un escrutinio muy fehaciente por parte del Partido Republicano que está peleando voto por voto cada una de estas absentee ballots, de estos votos que han sido enviados por mail, y donde le están buscando el pelo al huevo para denegar todos los votos que puedan llegar a denegar, porque entienden que justamente allí es donde está la ventaja de Joe Biden. Por otro lado, Donald Trump está peleando para que dejen de contarse esos votos, y no importa si vos enviaste el correo una semana más tarde. Si llegó a partir de las doce del día tres de noviembre, Donald Trump no quiere que se cuente, algo que no tiene precedentes en la historia norteamericana moderna, porque los votos se han seguido contando. Lo que tampoco tiene precedentes es que no se haya podido instalar un ganador en el día de las elecciones. Más allá de que siempre los votos se seguían contando, la tendencia que se mostraba en el mismo día de las elecciones era tal que ya después lo que pudiese entrar por correo no definía o no daba vuelta a la elección. Algo que sí puede llegar a suceder en este caso, fundamentalmente porque se espera una ventaja muy grande de Joe Biden en lo que tiene que ver con el voto de correo. A chequear igual, diríamos, porque como pudimos ver, las encuestadoras le pifiaron en todos los escenarios posibles. ¿Qué más puede llegar a pasar? Bueno, definitivamente la judicialización de las elecciones. Ya hay una primera toma de posición de Donald Trump diciendo que quiere llevar a la Corte Suprema la interrupción del conteo de votos, el considerar como inválido todo voto que se haya recibido más allá de las 12 de la noche del 3 de noviembre, por más que haya sido emitido previo al día de las elecciones. Esto él lo va a pelear en los tribunales y va a tratar de lograrlo. Van a tratar de seguir peleando el conteo en todos los estados. Hay estados, como me decían, que esperan contar votos hasta el viernes y tal vez hasta el sábado de esta semana para recién ahí anunciar un ganador. Habrá que ver qué sucede con las tendencias. Hay lugares en donde, si bien falta todavía un porcentaje de votos, la distancia que sacó ya el candidato que lidera es mayor al porcentaje de votos que resta contarse y esos estados ya están cerrados por más que no hayan terminado el conteo. Hay muchos otros en donde todavía se está contando y justamente por ahí va a pasar la pelea. ¿Qué más puede pasar, aparte de judicializarse? Bueno, puede llegar a pasar que haya un Congreso electoral empatado. Esto ha sucedido una vez antes en los Estados Unidos de América. Lo repasábamos la semana pasada en la columna. Fue la elección presidencial de 1824 que se terminó definiendo en el Congreso y lo que pasaría sería justamente eso mismo, que quien defina sea el Congreso. La Cámara de Representantes, lo que sería la Cámara de Diputados en nuestros términos, elegiría al presidente y la Cámara de Senadores elegiría al vicepresidente. Pero con un condimento decisional, la Cámara de Diputados no votaría como siempre, donde cada uno de los estados tiene representación de acuerdo proporcional a la población que tiene, sino que en este caso cada estado tendría un voto tal como sucede en la Cámara de Senadores y por lo tanto eso le daría necesariamente la victoria a Donald Trump ya que está ganando en la mayoría de los estados y tiene un predominio total en lo que es el voto en la población rural. Y bueno, y en el medio vamos a tener que ver, perdón, Maque, ¿qué pasa con las movilizaciones? Porque ya hubo movilizaciones el día de ayer, ya estaban rodeando los manifestantes de Black Lives Matter, la Casa Blanca, hoy está empezando a movilizarse la derecha, va a ser una semana muy movida, un fin de semana terrible para el mundo. Mi consejo, empiecen a comprar pastillas de yodo porque mañana ya va a ser demasiado tarde.